Si te dicen que tienes que marcar a uno es justamente al peruano Muchos criticaban, buscaban a Paolo Guerrero porque no marcaba gol Gol de Paolo señoras y señores Apareció Paolo Hey que tal chicos, bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de Youtube Hoy les traemos las mejores reacciones sudamericanas A ese doblete, al show de Don Paolo Guerrero Hijo de Doña Peta La verdad es que nosotros como liguistas Solo tenemos que agradecerle Y aplaudirle por lo que hoy hizo en la cancha Dejó la vida Y no solo a él sino a todos los jugadores que lo entregaron todo Gran partido, callando bocas Grande liga, grande también Perú Toda la gente de Perú que también siempre nos acompaña Muy agradecidos como ustedes También dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, acompañen los canales Se suscriban, dejen su like, la buena onda, el respeto Por centímetro la pelota para que no pudiera rematar bien Las acciones argentinas De quien? Treinta y nueve años Con gol en Liga de Quito Centro en corazón del área Y cabezazo demoledor contra el caño izquierdo de Boloña Gana 1 a 0 Liga de Quito Y ahora tendrá que empezar otro partido para la defensa Impecable Lindo centro Impecable Impecable Y decía impecable el cabezazo de Paolo Guerrero Y si te dicen que tenés que marcar a uno Es justamente al peruano lo que sucede es que Hizo todo con el oficio del goleador Con el oficio de ese que sabe con la marca encima En este caso con Julián López Saltó un poquitito más que el 8 Y con eso le alcanzó para cambiarle la dirección a la pelota Se puso de puntillas la verdad Ni siquiera saltó Paolo Guerrero Ecuatorianos Se viene la primera en centro Paolo cabecea Cruzado Cantalo Cantalo Lo estábito que estoy diciendo con una emoción Que no tengo ni palabras muchachos Yo igual Una locura No se lo ve tan feliz, ¿no? Aquí De Liga de Quito En centro Y aparece como todo Un boleador Se estira Hacia el cielo Se levanta Y el gol pretesta Que es su perfección El cabezazo cruzado Imposible para Boloña Que simplemente la mira Mientras la pelota llega al punto de las redes Es la primera para Liga Deportiva Universitaria de Quito No está tan feliz el otro Muchos criticaban Buscaban a Paolo Guerrero Porque no marcaba gol Su último gol precisamente Fue por Copa Sudamericana Frente a Nublense En su debut Bueno, acá apareció Donde las papas quema En una semifinal de ida Liga ya era superior En estos primeros 17 minutos Gran centro por el costado izquierdo Y Paolo Guerrero se anticipa su marca Julián López El número 8 Defensa y Justicia Y un cabezazo letal Al segundo palo Nada que hacer para Enrique Bolonia Lindo gol Por parte del goleador Lindo Que tiene Liga Deportiva Universitaria de Quito Ya lo gana Liga Y de manera merecida Donde las papas queman Aparece Paolo Guerrero Prefiero que haga goles En momentos decisivos En partidos importantes Y para eso está Paolo Guerrero Está acostumbrado ya a eso Colombiana Segunda rola Germán Cano Vamos a ver ¡Oh! ¡Y gol de Liga! ¡Señoras y señores! Toda la defensa Toda la defensa De defensa y justicia Estaba quieta Valió darle un ancho Llegó solo Y team Paolo ¡Fue Paolo! ¡Gol de Paolo! ¡Señoras y señores! ¿Quién más? De Liga de Quito Nos cogió a todos Imprevistos De sorpresa Por fin dicen Está jugando bien Liga Está jugando bien Buscaba por todos lados Sobre todo El primer tiempo En Brasil ¡Gol de Paolo Guerrero! ¡Gol de Paolo Guerrero! ¡Gol de LDU! ¡Gol de Paolo Guerrero! ¡Gol de Paolo Guerrero! ¡Gol de Paolo Guerrero! ¡Gol de Par ¡Gol de Paolo Guerrero! ¡Gol de Paolo Guerrero! ¡Gol de Ramses y señores un pintero! No necesitó ni mucho, necesitó de hacer un saltito, prácticamente dijo, para matarlo, ¿no? Y al arquero ya sabe, también dijo que prácticamente Pablo Guerrero sabe hacer goles como muy pocos. Como muy pocos, sí. El camino del gol, él lo conoce. Allá lo conocen por haber hecho el gol más importante de Corinthians en su historia. Hizo en el Mundial de Clubes contra el Chelsea. No mucho tampoco, hace unos 10 años. No mucho, pero ya son 10 años, ¿no? Sí, sí, ya es bastante. Hola, hola, hola. Un saludo mío, gracias por estar acá en la transmisión. Ese ahora me parece más una resaca de dos días, ¿eh? ¡Abre este calizazo! ¡Gol de Paolo! ¡Gol de Paolo! ¡Gol de Paolo! ¡Peruanos! ¡Paolo! ¡Paolo! ¡Gol de Paolo! 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 ¡Gol de Paolo Guerrero, ¡Gol de Paolo! ¿Cómo no querer más al pueblo peruano que ahora ya todo el mundo es hincha de liga también, no? ¡Grandes! Gracias también. Les damos un abrazo también, muchas gracias. Así estoy yo todo el día Mano, sube el día Así es, Corjito, así es, ahí aparece Paolo, y si yo, yo, y se agarra el escudo del Edebu En el centro, en el tiro de esquina del conjunto de Quito Y aparece Paolo para no elevarse, ha metido un gol de cabeza pero no se elevó Ganó bien la posición, puso la cabecita, simplemente giró la cabeza Y termina mandando la pelota al fondo para dejar paradito, paradito Enrique Boloña Y en 17 minutos, el Edebu le gana 1 a 0 a Defensa y Justicia El Depredador, grande Segundo gol Ya dijo gol En poca, ¿no? En poca, ¿no? La contundencia de un killer del área, de derecha marcó el segundo, 2 a 0, gana bien Y el segundo gol se adecua también un poco mejor al trámite del partido Gran jugada, como decía Matías Canillán recién El cambio de frente de González es delicioso Y lo que hace Quiñones, para verlo Paolo Guerrero, que define mejor aún entre tantas piernas Que definición A un rincón y ahí abajo, donde es casi imposible, sobre todo por la distancia que tenía el peruano del arco Gana bien, llega 2 a 0, y gana bien ahora por la distancia que generó también en el juego Y tenemos un 3 a 0 de ventaja muchachos Gol de Piovi también fue otro nivel Gol de Piovi, una locura también El centro de González, viene la segunda Ahí sí, ahí lo petejo, eh Gol de Piovi, Cándalo Gol de Liga de Quito Que golazo, que jugada primero que inicia sobre la banda derecha El centro de Sebastián González, el pivoteo de Leonel Quiñones para que llegue Martínez Y un remate profundo, era Paolo Guerrero Era Paolo Guerrero, ahora si lo reclamaba Yo te decía, doblete Doblete de Paolo Guerrero Es un golazo de Liga Deportiva Universitaria de Quito Apareció nuevamente el goleador Pase cruzado por parte de Sebastián González La baja bien Leonel Quiñones Y muy bueno el desbarque de Paolo Guerrero Porque sale de la zona de los centrales Se desmarca bien hacia atrás Para rematar de primera Ni siquiera la baja Simplemente ve que el balón le llega Pum, empeine Nada que hacer para Enrique Bologna que se estira Pero no termina llegando con un remate potente del número 24 El goleador, el killer Los goleadores a lo mejor seguirán odiando Pero acá Paolo Guerrero apareció nuevamente en un momento determinante Segundo gol en este partido para Liga Y el segundo de Paolo Guerrero Uff, estamos en la era PG, ¿no? Paolo Guerrero Sí, eso sí El hijo de doña PETA Uy, qué buena Uy, qué golazo, parso Pero qué señor golazo Seco el disparo On fire On fire On fire On fire Señor golazo Señor golazo La agarró re bien Te lo dije Anita, tres de Paolo, falta uno Es verdad, lo dijiste, lo dijiste Qué golazo Ojo Alguien en el chat le atinó ahí Lo dijo Y hasta tú Tenías sensaciones de un hat-trick Desde el principio del directo Dijo que no sabían de fútbol los que dijeron que Liga ganaba ¿Dónde está? Que me venga a dar la cara y me hace el favor Qué bien la bajó y qué bien la agarró Uy, qué golazo, parso Golote Golote, gente Golote, ¿no? Golote Y sí, yo precisamente dije ganamos 3-0 con hat-trick de Paolo Guerrero Tenías esas sensaciones antes del partido La linea al resultado, casi a los goles Solo faltó uno más de Paolo Guerrero Pero Piavi también se merecía también Ese golazo Un golazo, ¿no? Sí No tengo espacio El Martínez fue elevando Lá a la derecha tocó A bola para o González Vem de cruzamento La nera grande área Bola para atrás Chegó no Guerrero Gol Guerrero Gol De nuevo él De nuevo De nuevo él Gol Da LDU Estamos a un paso, muchachos Nesta gran final Con tranquilidad, pero estamos en serio É el segundo gol de la liga de quinto É el segundo de Paolo Guerrero Ainda no primeiro tempo A LDU amplia Minha amigo, centroavante, 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 centroavante inteligente Ese Ese Dice que él, incluso estando viejo, contribuye siempre con el marcador, con el equipo. Y también que la defensa estaba preocupada por Ibarra, por otros jugadores, pero que no están pendientes del más importante ahí dentro del área, ¿no? Y se nota el respeto que le tienen allá en Brasil a Paolo Guerrero. Paolo Guerrero tiene historia en Brasil, con Polintas, con Flamengo. Y no solo en Brasil, sino en toda Sudamérica se nota que le tienen miedo cada vez que está en el área, ¿no? Claro, de ahí cuando fue a la Bahía y no le fue bien, no metió goles, pero es porque también en la Bahía no lo... Igual en Racing no lo valoraron. Y ahí están pagando las cosas, ¿no? Sí, sí. Ahí están. Ahí está Piovi, se va a abrir por derecha. Cerca de ahí González, la pelota para 21. Ahí está González, viene al centro, el área, el segundo, Pablo, espera para ganar la pelota. Ahí está Guerrero, ¡Gol! ¡Paolo, Paolo! ¡Paolo, Paolo! ¡Muy bien! ¡Gol, gole, gole! ¡Grandes! ¡Gol, gole, gole! ¡Gol de Paolo, de Paolo, de Paolo, de Paolo, de Guerrero! ¡Oh, sí, Paolín, doblete! ¡Doblete de Paolín! ¡Gol! ¡Gol, señores! Puede tener 100 años que él va a seguir haciendo goles, muchachos. ¡Apareció Paulinho! ¡Al zapatazo, señores! ¡Ay, Diosito! ¡Gol de Paolo, de Paolo, de Paolo, de Paolo, de Paolo! ¡Que nadie fue a marcarlo! ¡Y apareció en primera! ¡El capitán peruano para marcar el 2 a 0 en el partido! ¡Para poner a la liga! ¡Para poner a la liga! ¡Cerca, cerca! ¡De las semifinales de la Copa Sudamericana! ¡Ahí está el final! ¡El abrazo de Quiñones quien lo asistió! ¡2 a 0 van a la liga! Para ponernos cerca ya de esa gran final Vamos a ver si es que puede ser Corinthians o Fortaleza Pero ojo, yo también voy a decir Aún faltan 90 minutos por jugar Nunca es bueno Ser soberbio Y más con un equipo como Defensa y Justicia Equipo argentino, sabemos fuerte Son capaces de todo Así que por el momento a disfrutar Estar tranquilos con la victoria Porque es un gran marcador Un gran partido también de liga Fue un gran show Agradecer a los jugadores que dejaron hoy la vida en el campo A Paolo Guerrero que es un crack, un gigante A Johan que te hizo de lo que quiso en el partido A Alexander Cárdenas, Martínez Yobi Ibarra Adé Es una locura Y agradecer también a toda la gente A todo el pueblo peruano que está acompañando a liga Y también hinchando por nuestra Por nuestro equipo Por Paolo Guerrero Y también a todo Ecuador Que siempre nos está acompañando Siempre tiene la buena onda Sea de nichas de Barcelona O nacionales de MLE Siempre hemos visto bastante cariño Y ya saben el respeto siempre va a ser con todos los equipos Y esta vez liga sacando la cara Y esperemos que se llegue a confirmar Lo que estamos deseando todos El cariño es mutuo Ya saben siempre Y dejen su buen like aquí abajo Se suscriben al canal Que es lo más importante Y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo En los comentarios Si es que quieren ver más recopilaciones como estas Y hasta una próxima reacción Y vamos Paolo Guerrero Vamos ahí También suscríbanse a los canales En la descripción de este video están todos Y acompañen los grandes reacciones Nos hicieron otra vez Revivir esos momentos increíbles Y de la mano de Paolo Guerrero Hay que soñar Vamos muchachos